¿Qué pasa Borbemaníaco? Soy Borbke, y aquí os traigo un one shot de Encased, un RPG que acaba de salir en Early Access hace cosa de una semana, o semana y media, o dos semanas, y que los desarrolladores han tenido bien darme una clave que he pillado con muchas ganas. Entonces, es un juego que es reminiscente de bastantes otros juegos, ¿vale? Tiene un poco de Fallout, un poco de, no sé, Underrail, por ejemplo, y bueno, está hecho por un equipo ruso, si no me equivoco, y va a ser un poco difícil enseñarlo en este vídeo. El juego ahora mismo solo se puede jugar en inglés y en ruso, así que ya tenemos una barrera para muchos de vosotros, pero no sé si la versión final estará en español o no. Problemas, un poco resumen de la historia hasta el momento, ¿vale? He jugado un poquillo, pero básicamente me acaban de dar libertad para empezar a jugar en condiciones. Un día aparece un domo gigante en medio del desierto y la gente se vuelve un poco loca, en plan, ¿qué demonios es esto? ¿Son los aliens? ¿Estaba aquí de antes? ¿Es magia? ¿Qué es? Y bueno, pues se monta todo un sistema de investigación del domo este y empiezan a crearse como ciudades y, bueno, se crea una ciudad gigante alrededor llamada Crystal Sands y empiezan a mandar un montón de gente dentro del domo. El problema, por lo visto, es que una vez entras al domo ya no puedes salir, ¿vale? Pero bueno, dentro del domo se están haciendo grandes descubrimientos científicos que está llevando a la humanidad más allá, ¿vale? Entonces, nosotros en este juego somos alguien al que han enviado ahí y dependiendo de quién fueras antes de entrar, pues te mandan a un ala o a otro ala distinto, ¿vale? En concreto, yo estoy jugando aquí a este personaje, Yue, ¿vale? Que es de la ala naranja. Eso significa que antes de entrar aquí era una persidiaria y eso por lo visto cambia mucho el juego, ¿vale? Al menos al principio del juego, dependiendo de dónde empieces, tienes reputación con las distintas facciones, ¿vale? Ahora mismo solo tengo reputación con mi propia ala porque, bueno, me han asignado a trabajar en ella y, bueno, pues eso, llevarte bien con unas facciones probablemente te implique llevarte mal con otras. Tienes lo típico, los policías, los científicos, los que saben quién es todo el mundo, ¿vale? Los que son como el FBI, ¿vale? O los asuntos internos y algunas otras cosas. Tienes los técnicos, ¿no? Y tienes, bueno, pues eso, los criminales, básicamente. Y como podéis ver, toda la gente de la ala naranja eran criminales antes de entrar al domo. Meterte en el domo implica que, bueno, pues tienes ventajas que no tenías en el mundo exterior, ¿vale? Eres más libre porque necesitan gente. Pero básicamente, el personaje este se entiende que si ha entrado aquí la ponen a limpiar y cosas así. Como veis, bueno, voy a empezar por enseñar un poco el inventario y el sistema de skills y de atributos y eso. Que si habéis jugado a juegos de este palo, se parece a bastantes de ellos, pero tiene su propio twist. Y creo que es mejor un poco enseñar por encima esto y jugar un poco del juego. Y con eso, si os va llamando la atención, pues ya, ya, no sé, lo buscáis en Steam. Bueno, vamos a empezar por el personaje. Como veis, tenemos un montón de stats secundarios que se basan en los ocho stats principales. Tienes lo que vendría a ser fuerza, resistencia, inteligencia, suerte, percepción, carisma, agilidad y psíquica, ¿vale? Porque en este juego hay habilidades psíquicas, igual que en Underrail, por ejemplo. Y de estos stats salen stats secundarios. El juego tiene combate por turnos con puntos de acción. Y puedes salvar un número de puntos por turno, ¿vale? Dependiendo de tus stats. En este caso yo puedo salvar un punto. Si no lo gasto, lo puedo usar en el siguiente turno y tener nueve puntos en total. Tienes tu defensa, tu daño melee, tu velocidad de movimiento. Al juego este le gusta tener decimales. Puedes tener vida decimal. Puedes tener 28,6 puntos de vida y cosas así. He visto durante la generación de personaje. Y bueno, luego tiene las resistencias y esas cosas. En principio todos estos atributos se explican a sí mismos. Pero quiero mencionar, tienes sed, hambre y withering es... No lo tengo muy claro. O sea, entiendo que es que te estás poniendo gordo, ¿vale? Tienes que hacer ejercicio para no ponerte pocho. Y también tenemos aparte por radiación, ¿vale? Bueno, tenemos la experiencia, el peso que llevamos encima. Los puntos de vida y la regeneración que recuperamos cada 24 horas. La vida que recuperamos. Vale. Más interesante, bueno, tenemos perks. No tengo ninguno. No sé exactamente, imagino que se consiguen las subidas de nivel. A nivel 1 no tienes ninguno. Y las skills, que no he gastado todo. Porque esto quiero enseñarlo. Te pones, te marcas tres skills para tener... Para subirlas más rápido, ¿vale? Y luego aquí vas ganando skill points al subir de nivel y puedes meterlos directamente en los stats. Tengo marcadas, si no me equivoco, like weapons, criminal y survival, me parece. Vale, y cuando las marcas te ponen 20 puntos extra. Y hace que ganes experiencia el doble de rápido. Así que este personaje, pues, será bueno disparando pistolas o ametralladoras en plan UCI. Pero no será tan bueno, pues... O bueno. En realidad no implica que seas mejor o peor. Simplemente que ganas experiencia más rápido, ¿vale? Pero bueno, para empezar, pues obviamente tener 66 puntos aquí, pues es bueno. Esto es lo típico que probablemente si estás ahí intentando hacer power gaming, tal vez más ponerte, marcarte como principales skills que son más difíciles de subir, aunque tu personaje no vaya a ir completamente dedicado a ellas. En plan, bueno, es... No sé. Bueno, no lo sé por otro lado, porque a fin de cuentas... En fin, no sé exactamente cuántos puntos de skill ganas y si al final puedes simplemente maximizarte un montón de skills y ya está. Pero bueno. Lo que es interesante es que según vas ganando puntos de skill, ¿vale? Como veis, tengo 66 aquí. Entonces tengo 6 puntos de estos. Y cada vez que llegas a... O sea, cada 10 puntos creo que es, recibes un punto de estos extra. Y con estos puntos puedes comprar perks de las skills, ¿vale? Pues comprar habilidades específicas. Como veis, por ejemplo, aquí no da para comprar todas, porque tendríamos... Tenemos 10 puntos de máximo. Entonces tengo un par de habilidades pasivas. Y podría pillar también esta otra, porque me sobran 2 puntos, ¿vale? Tengo gastados esto y esto. Costaban cada una 2 puntos. Tengo 2 puntos más. Podría pillar disarming shot. Y luego, si consiguiera otro punto, ¿vale? Si consiguiera subir light weapons a astenta, me darían otro punto. Entonces podría pillar disarm... Bueno, podría pillar rapid reload. Bueno, no podría pillar rapid reload, porque necesita también 40 en heavy weapons y 40 en high tech weapons. Pero si tuviera todo eso, que no está ahí muy lejos, podría tener rapid reload. Ahora, no podría tener, por ejemplo, criticals level 2. Porque para eso, bueno, para eso creo que tendría que tener criticals level 1, ¿vale? Y son 2 puntos, ¿vale? Si gasto ahora estos 2 puntos, ya no podría tener... O sea, al tener 70 puntos aquí, no podría comprar ninguna habilidad que costara 2 puntos o más. Porque solo tendría un punto libre. Puedes, aunque no tengas las habilidades marcadas, ¿vale? Hay algunas que simplemente por atributos, pues ya desde el principio vas a tener en plan que puedes comprar. No, he comprado muchas. Por ejemplo, pilotar. Por lo visto hay un montón de cosas que puedes pilotar. O, bueno, un montón de cosas. Tienes varias habilidades así que pueden ser interesantes. Pero como todavía no he visto nada que pilotar, pues no me molesta empillar ninguna. Pero, por ejemplo, en medicina tenía que elegir entre first aid, que es curarte heridas leves y bandage, que es detener sangrados porque solo tenía 2 puntos con 22. Y esta habilidad cuesta 2, esta ha costado 1. Y he dicho, bueno, voy a pierderme la que cuesta más. Que probablemente sea mejor. Pero bueno, probablemente tenga que subir medicina a 30 y tener esto también. Y bueno, eso es como funciona. Esto es bastante curioso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo qué sé. Pues eso, pongamos que justo acabamos de subir nivel, nos ponemos 11 puntos, entonces tienes aquí. La puedes pillar y dice, ¿quieres gastar un punto de habilidad de estos casos de desbloqueado en la habilidad de poner trampas? Pues no. No, porque probablemente la que quiera es la de quitar minas, por ejemplo. Pero quitar minas no está disponible en esta versión. Como digo, early access. Y bueno, una vez has acabado, le das a save y demás. Y bueno, el inventario. Este juego tiene crafting, ya que es muy obvio, ¿no? Tenemos muelles, tenemos trozos de cristal, tenemos equipo eléctrico, metales de tierras raras de estas, cerillas. No sé cuáles de estas cosas serán para vender. Tenemos también algo de comida, podemos decir. Aunque esto habría que cocinarlo. De hecho, creo que hay una habilidad, que es cocinar en survival. Cookery, ahí está. Pensé en pillarlo, pero en lugar de eso pillé estas. Probablemente lo siguiente que suba sea cocinar. Porque cocinar, entiendo que te baja el hambre y además te cura, o sea que ni tan mal. Vale, dicho esto, vamos a jugar un poquillo. Me han dado un montón de quests. Entonces, básicamente he venido aquí. No, esto me he equivocado. Esto es... Uy. Vamos a ver que todavía no me he hecho a los controles rápidos del juego. Bueno, tenemos el mapa de la zona. Y tenemos el mapa general. Vale, que si habéis jugado los Fallout. Esto igual os suena más. Vale, pero tienes todos los cuadraditos de dentro del domo. Que como veis, pues no son pocos. Vale, en data. Aquí tenemos la quest principal. Acabo de llegar a Magellan. Y esto son las cosas que me han ido diciendo. Y básicamente me han dado unas... Bueno, tienes un montón de quests. Nada más entrar. Pero básicamente te mandan a hacer los tutoriales. Y es lo que voy a hacer. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir al piso menos dos. A hablar con Calvin McPherson para que nos dé un traje en condiciones para el desierto este en el que estamos. Una cosa que mola. Podemos llegar a la cámara a 360 grados. Muy bienvenido. Y si os fijáis, el ángulo de visión... Bueno, el ángulo de visión. El POF. Vale. Bueno, sí. Sí, es como el ángulo de visión. Cambia cuando te acercas. O sea, no solo te acercas, sino que la perspectiva cambia ligeramente. Así, cuando la alejas puedes ver bastante más de lo que podrías con esto, que es como una vista más orto... Hostias, no sé cómo se llama. Hay torretas y cosas. Aparentemente, la gente naranja, ¿vale? Los de la naranja tienen su propio ascensor de servicio. Así triste. Pero, ¿será este de aquí? Este es. Está roto. Es algo que me han dicho. Y es el ascensor para naranjas. O sea, está como mal visto los naranjas en general. Porque a fin de cuentas son delincuentes. Así que me han permitido usar el ascensor principal. Vale. Voy a ir... Bueno, este juego también es de estos que tienen un montón de pruebas de habilidad durante las conversaciones y demás. Obviamente no con un ascensor. Pero en el poco cacho que llevo de juego, pues eso. Hay escenas, incluso secuencias, incluso como tienes en... Vale. Hay secuencias, incluso como tienes en... ¿Cómo se llama el juego este? En Pillars of Eternity. Es que te sale un libro a pantalla completa y vas teniendo opciones. Y dependiendo de tus habilidades y demás, puedes resolverlas de una forma o de otra. En este juego es un poco parecido. Solo que en lugar de tener un libro, pues tienes como imágenes, ilustraciones y texto y demás. Este juego tiene mucho texto. Así que, francamente, espero que salga en español. Esta persona parece que tiene problema. Problemas. Está cerrado, pero... Hey, puedes venir aquí. Una mujer menuda, de pelo moreno, que tiene una llave inglesa, ¿vale? Te observa y tal. Te ofrece una mano. Soy Nastasia Davenport. Técnica de aire acondicionados. Puedes levantarme, necesito entrar en el sistema de ventilación. Podemos darle un pack de agilone. Que es una droga para que suba. O... Venga, vamos a subirla, ¿por qué no? Vale. Básicamente, le hacemos un peldaño con las manos y se nos sube encima. Y nada, se mete en el sistema de ventilación. Y... Y nada, pues ya está. Pues ganamos experiencia. Y aparentemente ha ido ahí. Entiendo que este juego busca ser bastante como Underrail. Que es un juego que este tipo de cosas en concreto las hace muy bien, ¿vale? Rollo... Si tu personaje no es bueno luchando... Bueno, que tienes que ser bueno luchando de alguna forma, creo yo. Pues tienes... Sabes, tienes alternativas. O sea, si tu personaje realmente puede... Bueno, eso está cerrado. De cuenta. Pero igual hay forma de abrirlo, ¿vale? Como veis... Podríamos... Intentar hacer lockpicking. ¿Vale? De esto. Lo podríamos abrirlo a hostias. O podríamos mirarlo. Pues mirarlo. ¿Vale? Si... Si realmente... Necesitas entrar... Bueno, básicamente es... Que básicamente con esto podríamos venir aquí atrás. Y movernos por toda esta zona de aquí. Y... Pues no sé. Igual hay algo. ¿Vale? Igual... Por ejemplo, podríamos llegar a estos contenedores. Podríamos hablar aquí con Nastasia otra vez. Nastasia. Y demás. ¿Vale? Pero si no tienes forma de hacerlo, pues no tienes forma de hacerlo. Eso a mí la verdad es que me mola. Me mola esas cosas. Vale. Ya con Oda. ¿Tienes algo que contarte? Me distraigas. Vale. Perdón. Vale. Tenemos gente por aquí. Tengo que hablar con... Alguien. ¿Con quién he dicho que tenía que hablar? Me lo ponía aquí. Con Calvin McPherson en el almacén. Calvin McPherson. Ese es Todor. Fyodor. Katrina. Calvin McPherson. Ahí está. Warehouse. Eh... Vale. Quiere chocarla. Venga. Vamos a chocársela. Eres mi tipo de persona. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ello. Pedir un souvenir. El yelmo de los primeros colonos. No sé. Contar una... Soltar una broma. Decir que has venido a por el... Vale. He venido a por el equipo. Vamos a decirlo. No parece que estés lista para el desierto. Deja que te explique. De acuerdo a las reglas, debería explicártelo un poco, pero técnicamente es opcional. Bueno, quiero que me lo digas. Eh... Te dan un traje cada dos años. Si algo del equipo está defectuoso o se daña por razones fuera de tu control, te pagan el reemplazo. El uniforme de la naranja. No hay mucho que decir al respecto. El proyecto es práctico, cómodo y está hecho de fábrica. De tela... Ahora mismo no me sale lo que es. Da igual. Bueno. Te dice aquí lo que lleva el traje y todo ello es nuevo. Vale. Que por lo visto hay gente que recibe, bueno, pues lo que lleva para otra persona antes de morir. ¿Qué más? Sí, no dan armas en el almacén. Tienes que ir a la armería. Aunque los naranjas no pueden llevar armas oficialmente. Por lo que me han dicho. Eh... Ah, por cierto. La cosa podemos ver aquí el log de la conversación y podemos comerciar con el botón este aquí. No te dan guantes ni cascos, pero que los puedes comprar. Vale, vamos a hacer eso. Vale, entonces, esto es lo que... Bueno, ya veis, aquí nos sale también. Nos han dado el traje, los pantalones, las botas y nos dicen... Tengo... Creo que tengo cero dineros en concreto. Ah, no, tengo 40. Los comones son el dinero. Me dice... Te aconsejo comprarte un casco y algo para... Bueno, un casco y unos guantes. Entonces, bueno, como veis, hay distintos tipos de guantes y todo eso. O sea, el juego... Por lo que he ido viendo, está bastante cuidado para ser una versión Early Access. Y tiene pinta de que este es el típico juego de lo que es... Básicamente, esto es un Under Rail en 3D. Y diré que me llama bastante. Vamos a ver. Casualmente, había estado jugando al Under Rail con la salida de la expansión. Y este juego, la verdad, es que salió un poco de la nada. No me enteré hasta que lo había anunciado en el RPG Codex. Y... joder. Bueno. Vale. Todos esos son muy caros. Puedo pillarme unos guantes. Estos son de Silver Wing. Estos son más generales, creo. Te da defensa extra contra daño de energía. Esto te da daño... O sea, defensa contra daño mecánico. Estos solo valen uno más. Pero diría que... Bueno, no sé. Igual el daño de energía sale menos. Pero... Vamos a pillar uno de estos. ¿Cómo se...? Aquí. ¿No? Ahí está. Doble clic. Y echamos... 20... No sé qué pasa si le digo 28. Supongo que le tengo que decir igual. Vale. Vamos a aceptar. Y ya está. Vale. Entonces... Mejor aquí en el inventario. Podemos equiparnos nuestro traje. Podemos equiparnos nuestro traje, si acierto. Y bueno, como veis, cambia el diseño del personaje un poco. Los modelos de esos personajes no son una maravilla. Es decir que... Hay pocas opciones en el generador. Pero también es verdad que los pequeñicos... Ah, por cierto. Tengo esta reliquia que he encontrado en algún sitio. Es un pin negro. Que... Por lo visto te da más peso máximo y dos puntos de vida. Pero bueno. Vamos, un poco armadurados al menos. Aunque un casco estaría bien. Pero bueno, ahí encontraremos alguno. Y nada. Pues... Por ejemplo, aquí hemos acabado con esto. Podría seguir haciendo cosas. Ya está. Pues completada. Una vez... Se me han dicho que una vez haga las tres cosas... Puedo ir al principio. Justo donde he empezado el vídeo. Y... Y ya está. Este está pidiendo que le abran la puerta. Pero no hay nadie... Tendría que bajar. Vamos a ver si puedo... Si puedo abrir la puerta. Es de... Simplemente desde aquí. Vale. Eh... Vale, por lo visto el técnico está diciendo... Te dije que no... No... Corta... Corta un poco, ¿vale? Que te dije que no... Que no golpeara la puerta. Que es una entrada para vehículos. Le puedo ordenar al técnico... Que es del ala azul... Que abra la puerta. Pero creo que va a pasar de mi cara. Voy a observar lo que está pasando. La voz del otro lado dice... Reconozco esa voz. Abre la puerta. Soy Kepler. No, espera. El oficial. Este es otro. Vale, dice... Reconozco esa voz. Abre la puerta. Es Kepler. Salió en una misión esta mañana. Un par de... Un par de horas antes del aviso de tormenta. ¿Has oído? Abre esa maldita puerta. Y el técnico... Habla al oficial... O sea, mira al oficial del ala negra... Y... Y es como... Eh... Me da igual. Básicamente, es una puerta automática. ¿Qué voy a hacer? ¿Romper el panel? Y petar las cosas. Vale. Como veis... No puedo hacer absolutamente nada. Vale. Si tuviera reputación con el técnico... Probablemente podría decir... Mira, sé que en realidad puedes abrirla. Que seguramente sea la opción de aquí. Si estuviéramos en cualquiera de estas dos alas... Pues podríamos hacer eso. Si tuviéramos 30 puntos de tecnología... Probablemente esto sea parecido. Y si fuéramos súper fuertes... Podríamos abrir la puerta nosotros mismos. Seguramente. Pero como no tengo ninguna de estas cosas... Pues no. Pues simplemente observo lo que pasa. Y... Pasan minutos. Y... Y creo que el pavo va a abrir la puerta. El mismo. Efectivamente. Uno de los... De los soldados está herido. Sí, bueno. Que traes un doctor. Es lo que está diciendo. Y... Mira, se saca el casco. Y bueno, ahí está. Y... Puedo intentar ayudar al pavo este. O ya que tengo incluso First Aid. No tengo un modpack. Si tuviera un modpack... Tenía uno. Vale, pero lo usé. Porque he tenido un combate ya. Puedo abrir la armadura sin hacerle daño. Vale, pues voy a hacer esto. Vale. Le he abierto la armadura y respira más fácil. Vale. Así al menos aguanta hasta que lleguen los médicos. Y vale, pues viene un médico. Y acompañado de dos naranjas y un técnico. Y... Y nada. Le ponen analgésicos. Y se lo llevan. Y al final nos quedamos Kepler. Y yo. Al final. Solo. Aquí está Kepler. Y como veis, como les he ayudado. Pues ahora me han dado reputación. Con el ala negra. Tengo un poco de respeto. Y claro, esto mola. Porque te va a marcar aquí todo lo que te ha subido el respeto. Y todo lo que te ha bajado. No simplemente tienes el número. Como en algunos juegos. Que tienes así facciones. Y dices nada. Más uno. Pero luego, sabes. Y dices. ¿Por qué me bajó esto? O sabes. Cinco horas después. Cuando te empiezas a interesar por cosas de una facción. De repente dices. ¿Por qué estoy tan bajo de esto? ¿Por qué les caigo tan mal? Claro. Por todas estas cosas que tengo aquí. Y bueno. En este juego. Aunque estamos yendo solos. Como veis. Tenemos compañeros. Hay un atributo de liderazgo. Que creía que era un secundario. Pero igual es de carisma. Que bueno. Este personaje. Básicamente le he dejado. El que trae los naranjas. Por defecto. Pero. Me suena que hay un atributo de liderazgo por aquí. En algún sitio. Igual. Igual es una. Una skill. Leadership. Leadership. Y. No sé hasta qué punto. O sea. Igual. Cuál es un poco como en Fallout. Que depende del número de personajes que puedes llevar. Sí. Bueno. Básicamente. Depende del liderazgo. No tanto del carisma. Sino del liderazgo específicamente. Pero como veis. Solo tengo seis. Creo que el liderazgo base es carisma por tres. Por si para que. Vale. Bueno. Pues vamos a hablar con Kepler. A ver qué se cuenta. Va. Va a vivir. Holiday. Bueno. Vamos a preguntarle por qué está. O sea. Está preguntando. Yo qué sé. Vale. No lo pregunto a nadie. Vale. Porque estaba herido. Vale. No quiere. No quiere contarlo. Y como veis. No podemos. Sacarle más. Porque bueno. Pues no tenemos forma. Ahora mismo. ¿Qué nos puedes decir de Holiday? Le gustan los chistes. Y. Los chistes tontos. Y la pincha. Tenía muchos puntos en entrenamiento. Pero. Pero su disciplina era laxa. A veces Charlie. Actúa como un completo imbécil. Pero. Es el mejor. Daría mi vida por ser gilipollas. Muy bien. Pues casi. Vamos a ver. Vamos a ver qué tienen aquí. Por cierto. Esto no es robar. ¿No? No. No parece. Entiendo que no es robar. Vale. Porque. No. No hay ningún. Icono ni nada particular. Que diga que. Que no debería poder hacer esto. Ah mira. De hecho se ha quedado. Se ha quedado el traje pocho del otro. No lo toques. Vale. Vale. Perdone. Perdone usted. Vale. Bueno. Pues vamos a. A tomar el ascensor. Voy a ir al siguiente sitio. Mira. Hay un coche ahí. Y voy a ir a este. Porque así puedo enseñaros un poco también el sistema de combate. Ya que estoy. Este es el ala negra. ¿Con quién tengo que hablar? Se me ha olvidado. Está ahí echando la beta al otro. Training Day. Winstor. Winston Boderbae. Boderbae. Winston Boderbae. ¿No eres tú? Austin. Imagino que sea en algún sitio cerca de un campo de tiro. Y ahí. Antonio Aguirre. John. Ida. Yato. Basilis. Hunter Hash. Igual puedo preguntarle dónde está. Ahí está. Huele a tabaco. Dice. Ahora que todos los personajes tengan. O al menos todos con los que hablas. Así que es un poco relevante. Tengan. Tengan una imagen. Porque bueno. Está todavía en early access. Pero el juego está ya bastante cuidado. Esto que. Vale. Un arma personal. Primera vez. Ah. Nos va a dar algo. Un. Un. Parece una pistola de grapas. Graz de neumática. Es un Kraut. Técnicamente no es un arma. Pero ¿desde cuándo os ha molestado eso a vosotros los naranjas? Vale. Es para poner clavos y. 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 Te deja. Te deja. Cogerla. Con una. Con una. Con una mano. Apuntar a. A la tía y decir. This is our turf now. Este es nuestro. Nuestra. Nuestra zona ahora. Nada. Voy a. Guardarla con cuidado. Veo que conoces las reglas y no vas a causar problemas. Servicio. Tipo. Que es lo que tengo que hacer al. Vale. No necesita cartuchos. Vale. Gracias. Puedes cargar más que. Clavos. Pues meter cristal. Tornillos. Monedas. Significa que puedes luchar sin balas. Interesante. Vale. La puerta grande. La puerta grande. La puerta grande. Hay una puerta. Ah. No. No. Esto no es la puerta grande. Ah. Training ground. No. Eso hay que usarlo. Está cerrado. Nos están esperando. Busca la puerta grande. Bueno. Primero. Vamos a equiparnos. La pistola. Como veis tenemos dos armas. Y. Esto no lo entiendo. O sea. Esto. Como recargar la pistola. Ah. No gasta balas. Pero gasta esto. Lo que puedo hacer por ejemplo. Creo. No. Esto no. Muelles. Imagino que tampoco. Bueno. Vamos a ver. Hace 6 a 10 de daño mecánico. Creo que no está mal. El primer combate lo he tenido que hacer. A puñetazos. Y lo más que hacía era. 9 puntos de daño. O así. Así que tampoco. Hay más puertas grandes que esta. Esta es que está cerrada. Así que por ahí no puedo ir. Ah. Bueno. Se supone que tienes como un chip. Identificativo. Que. Que bueno. Que limita lo que. Lo que puedes. Los sitios a los que puedes entrar. Y en el caso de los naranjas. Pues hay muy pocos sitios a los que puedes entrar. Entiendo. Mira el ascensor para los naranjas. Para la hubiera. Un botón para. Iluminar a todo el mundo. Keisa. Lloren. Porque hay algunos. Como estos. Que no había visto. No me había fijado. Que estaban aquí viendo la tele. No. No. No encuentro el pavo este. Tengo que ir al piso de abajo o algo así. Andri. mi hija ahí me debí equivocar aunque pler verjas con a mira trajes de estos tan dañados eso sí vamos a ver vamos a ver puerta grande esto es una puerta bastante grande va a ser este con jenkins aquí es visitar a un pisionero no 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 quiero visitar a nadie está limpiando parece no sé voy a preguntarle a biga y ah como somos criminales o tenemos muchos puntos de criminal podemos darnos cuenta que tiene un tatuaje en la nuca dale nos dice por favor firma esta petición para que prohíban esos horribles entretenimientos pero bueno como vemos eso como criminales que tiene un tatuaje le podemos preguntar si y la culpa es de los juegos que tiene que ver eso con nada no me hagas perder el tiempo vale ahora está está rayada no ha servido de mucho ha sido sido contraproducente mira más cerillas para ti que ser aquí no sé vamos a ver como que no hay camino a vale es que he tardado esto parece en baños así que no creo que sea eso estoy perdiendo al tío este no aquí no está austin jason preguntarle a austin estás haciendo mal rain él está diciendo al pavo este que está limpiando te haciendo lo mejor que puedo que no te gusta limpiarlo tú quizás podrías entrenar a un mono para hacerlo en en tu tiempo libre podemos manchar el sitio que ya está limpio o podemos escucharles ahí decirse mierda te lo diré una vez más lo hiciste bien durante el test pero ahora simplemente estás echando agua sucia por todas partes estás haciendo movimientos en circulares pero tienes que hacer zig zag zig zag y dice creo que los círculos son mejores que tenía que cuando estaba haciendo la prueba estaba borracho bueno no estaba borracho tenía tenía resaca podemos interferir podemos decir que los movimientos circulares son mejores que los que el zig zag es mejor o que es mejor mover la que la solución vale óptima es mover en sinusoides como te miran como si fueras un alien de una galaxia distante y no soy dale si no soy dale y no soy dale que me a fucking break mejor te tiras vale me parece bien me parece bien vale no sé igual ésta es la puerta grande coño es que aquí vamos a ver en esta sala no hay nadie como que canto rich tengo que ir hasta ahí para hablar con él mira este no tiré cara ah vale este está haciendo está haciendo cosas psíquicas está haciendo que los clips y los papeles y bueno todo lápices y cosas empiecen a flotar y podemos podemos fliparnos o podemos podemos ser escépticos pero bueno me dice que es un instructor de psíquico vale podemos fliparnos vuelven a caer dame tu mano prácticas prácticas con cosas digo que y y nada psiónica vale es es un don que todos tenemos pero pero bueno básicamente se va a flipar un poco va a ser como básicamente la psiónica solo existe dentro del domo por lo visto no no es algo que exista en el mundo normal de fuera vale no me interesa con este personaje ni nada o sea no creo que tenga un personaje no tiene muchos pero podríamos aprender psiónica y eso cago en la puta no encuentro al al fulano este donde demonios están no hay tantas puertas grandes voy a tener que tomar algo ascensor cosa es aquí no aquí eres tú tío o sea es que wrong right vamos a ver vamos a ver como se llamaba el pavo winston botherby lo he visto y no me he enterado esto es malas cuevas así que no es eso este es el de psiónica aquí no hay nadie no puedo preguntarle más no podemos negociar también muy bien bueno tiene escopetas y cosas voy a mirar exactamente el log no este log es solo de esta conversación específicamente vale vámonos si miro aquí o mirar aquí no estos son mensajes de de texto creo que hay algún sitio donde se puede mirar vale voy a decir de track y con eso debería estar ah de hecho puedo mirarlo aquí tendría que volver muy para atrás sinusoides vale eh ta 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 espera puedo mirarlo en el mapa bracones sensor winston botherby joder la puta ta aquí al aquí aquí está es que claro si lo miras así no lo ves por eso digo que tiene que haber un botón que ilumine todo pero no no sé a ver rápidamente en input hay algo que sea caps lock tal vez bueno ahora lo miro vale no somos blackwing así que no lo podemos responder primero llegas tarde al aquí vas a llegar tarde a tu final también vale vamos a hacerlo ahí en plan si 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 estoy estoy dispuesto aquí bien ya has venido con tu arma lista para para eh defraudarme eh no estás lista empleada estamos listos vale toma este ascensor es parecido a lo que verías en la realidad tienes que evitar perderte y morirte desintratado intenta no apuntar la pistola a ti mismo cuando dispares muy bien tienes que acertar a tres objetivos voy a observarte y darte consejos y tal intenta no llorar eso es todo saludar y moverse vale había más opciones entonces ahora esto está abierto vale vale todo bien vamos a las cuevas entonces me ha costado más de lo que esperaba lucky find lucky find vale pues tenemos que acertar 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 a tres objetivos hay cositas por el suelo los teneres del juego están bastante bien al menos para para ahora blue wing unit death dice vale aquí hay tres objetivos es eso lo que se refiere puedo usarlo desde aquí creo single shot no como veis ha levantado la pistola pero no puedo disparar eso creo vale bueno se puede mirar esto vamos a ver que lo que hay por aquí es que hay algo supongo que sí una piedra gigante una estructura esto me imagino que estará sin pila pero esto por lo visto es para acabar voy a examinar por lo visto no acabaron vale podemos empezar pero no pasa nada hay que arrancar esto me imagino es el generador el generador no se enciende vale está sin combustible si tuviéramos un canister podríamos echarle combustible y y cargarlo y aquí tenemos uno es un poco extraño porque no es lo que nos han pedido hacer pero pero podemos hacerlo también lo llenamos lo encendemos y ahora podemos encender esto también supongo vale cava y saca una pequeña reliquia veo que no hay un botón de parar esto así que imagino que lo podemos sacarlo sin más y bueno ahora miramos la reliquia en cuestión esto lo puedo parar no se va a quedar encendido voy a alejarme entonces es esto que aparentemente no hace nada tiene un patrón geométrico en la parte de abajo que solo se ve a la luz la que no tiene relieve supongo espera se puede subir aquí ah van a ser esos los tres los tres objetivos a mí era nivel 2 vale pues cuando subes a nivel 2 recibes x puntos creo que dependes de la inteligencia también pero igual no vale entonces por ejemplo podríamos ponernos esto si me pongo 40 aquí y esto puedo pillar ya rapid reload que creo que es interesante y me sobran 10 puntos y puedo ponerlos por ejemplo por ejemplo un par de puntos en survival a mí la survival efectivamente la tengo marcada y dónde estaba criminal voy a seguir subiendo criminal es cada punto vale doble voy a subir más y con esto puedo tener lock picking a nivel 2 sí y pickpocketing no sé si lo quiero supongo que sí aunque no parece haber más que nivel 1 pero bueno de esto parece que lo puedes pillar todo en esta versión mira un punto más sabe ya está no puedes pillar perks así que me imagino que igual es cada tres niveles o algo así puedes equipártelo aunque esté dañado el servosel este o sea la terminal tenemos aquí otro canister de esos ¿puedes sentar? sí em pues usar la televisión dinerito em vale tenemos que elegir un sistema de combate vamos a elegir alfa y vamos a ver ¿qué pasa con eso? vale como veis em bueno están aquí entonces tenemos que petarnos a tres va a ser complicado podemos hacer single shot o head shot va a ser complicado tiene cooldown además no podemos hacerlo todos los turnos vamos a ver 49% darle a este 46% de darle a este 42% de darle a este este de aquí parece 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 más peligroso parece que tiene una un arma y los otros no así que me imagino que es el primero que tiene que morir vamos a venir aquí vamos a acercarnos un poco para subir nuestros porcentajes y ¿cuánto me quedan? puedo dispararle dos veces con disparo simple tenemos aquí los puntos he fallado el primer disparo y lo he matado en el segundo perfecto ahora lo tenemos en la cara no ha salvado ningún punto y este tampoco así que me imagino que lo suyo es que me aleje bueno parece que no puedo disparar en la cara también no lo he matado esto es que la cosa es que no se voy a intentar alejar vale no hay ataques de oportunidad parece bueno me ha pegado dos puntos de daño y ha guardado un punto vamos a matarlo ya está ya está eso era la quest era bueno ya veis como es el sistema de combate es el típico sistema de combate pues eso de estos juegos y bueno a mi personalmente es un sistema que que no me disgusta es pues jugarlo relativamente rápido aunque sea por turnos uy aquí está pasando algo raro y ahí hay algo raro también oh eso es es malo es un área de gravedad ey pero aquí hay un un pavo ahí puedo hacer algo tiene dinerito ha merecido la pena au aparentemente no me lo puedo llevar creo puedo escalear y esas cosas pero no sé para qué sirve así que no lo voy a hacer vamos a ver por ejemplo aquí si escaneo esto qué es lo que hace ay si hay una persona aquí ¿que está como reliquia? pues sí interesante bueno aquí está el problema ¿cómo lo has hecho? ¿con quién estoy hablando? oh lo siento si debo la romano a la blanca eh científico investigación vale te presentas a ver si quieres la nueva eh Magellan que es el nombre de la estación esta o de la ciudad esta más bien no tiene demasiados reclutas nuevos vale podemos preguntarle por la puerta esa de los de los padres de los antecesores estoy seguro al 90% de que es algún tipo de puerta pero algo falta o le falta o le falta pilas o le falta las llaves me dijeron pruébalo y toda la gloria es tuya bueno es fácil decirlo pero eh prefiero un poco de ayuda antes que la gloria pero no tengo que hacer lo de todo preguntarle si necesita ayuda y si algún avance en mi investigación pero pero ah nosotros tenemos una reliquia también vale eso que nos ha salido ahí es que he encontrado una reliquia yo también ha escaneado todo tal pero no lo he encontrado he encontrado la primera vale se quedó sin pila eso y lo hemos hecho nosotros luego está la segunda reliquia la señal de esta reliquia es fuerte pero está ahí vale no lo encuentra podemos hablar con ella oye pero que tengo tengo la reliquia aquí no cuenta hay alguna forma de dársela como robarle tengo que hacerlo así no lo sé no está no está no está la reliquia aquí no aparece interesante o sea estoy seguro de que tengo tengo la reliquia que hace falta pero igual simplemente tenemos que usar la puerta y poner la reliquia en el sitio vamos a examinarla mirar el marco vemos las marcas que tiene y hay por lo visto tres tres agujeros estos tenemos dos partes de ella ves una redonda podemos meter la redonda vale se puede girar y se queda en el sitio y se queda en el sitio podemos mirar la segunda escuadrada así que podemos meterla y se queda en el sitio y vale por lo visto queda queda otra ¿se puede hablar con ella ahora o algo? no vale pues por lo visto queda otra reliquia que podremos encontrar por aquí que bueno pues es en la quest o sea o es una quest entiendo y tiene que estar en algún lugar de todo esto conseguible de alguna forma aquí hemos sacado la primera pero ella tenía otra y está eso de ahí atrás igual vamos a ver puedo evitar aquí el daño sí me puedo escanear este pavo o esto es relevante no simplemente hemos sacado quien era pero no nos ha dado una reliquia con esto no podemos hacer nada mmm ahí ya no la puedo escanear solo puedes escanear a los muertos eso es un botón que iluminará todo estaría guay estaría muy guay pero no no hay lo ¿sabe agua en el mapa? bueno hay cosas detrás de hecho he visto he visto de hecho que aquí arriba había más cosas al final no las he mirado no no lo he visto no esto lo he saqueado todo aquí está el campo de este tiro mmm está el servosel ese pero no creo que oh y un montón de piedras ajá la reliquia que faltaba con forma de cruz eso significa que podemos abrir la puerta bueno pues ya veis un poco como funciona el juego ¿no? a mi no sé me mola mucho este tipo de juego siempre me fastidia no tener no sé o sea es la cosa de que te pones a jugar estos juegos y básicamente es lo único que juegas porque luego tampoco son tan largos generalmente en 30 horas 30 horas es bastante tiempo pero ya me entendéis que si lo juegas en plan intenso un par de semanas te lo pasas pero joder vale a ver que la tercera es la cruz la podemos girar un poco y ya está y con eso se abre la puerta no puede ser es demasiado simple para ser verdad ahora puedes probar esta máquina gracias vamos a ver que nos dice vale que puede entrar y explorar ah mira también ganamos ganamos experiencia por mirar cosas por ver cosas ya no vale es un robot estropeado ve a ve a correr hacia hacia esta hay hay un robot a ver que pasa a ver si nos ayuda no está ni en el combate así que no no nos va a ayudar no está en línea de fuego a ver si podemos hacer algo aquí me guardo un punto ah tiene que haber dicho cover le tiramos más vale tenemos 30% de darle tengo solo 4 balas eso sí dos mira le he tocado bueno está hecho trizas me va para disparar una tercera vez perfecto voy a recargar pulsas R y recargas o puedes otras cosas tiene trozos de reliquia vamos a hablar con ella otra vez nos cuenta lo mismo sí que está que está contenta y ahora podríamos mirar estas cosas creo algo de aquí esto esto se puede escanear y creo que esto nos va a dar experiencia y tal vez alguna cosa más se pone que todos todos los personajes tienen que escanear todos los personajes están aquí para investigar lo que pasa con el domo vale así que todos tienen un un sistema por el cual pueden escanear cosas y entiendo que esto se envía a la base de datos de la base y demás y aparte pues bueno pues eso consigues puntos de tecnología de esta gente que no sé dónde dónde se dónde van pero en algún sitio van entiendo pues completadas y demás no sé no sé dónde se supone que te lo colocan los puntos esos pero bueno supongo a ver aquí no sale no a menos que sean puntos que te ibas también a la experiencia normal no lo sé y bueno aquí no había nada más vale pues lo que no sé es en qué dirección supone que va a ir el el juego finalmente por cierto aquí o sea veréis que la pantalla de vez en cuando aquí pega saltos y eso es algo que que pasa cuando te mueves en este juego no sé tengo los gráficos al máximo puestos eso sí vale pero hay algo también parece que hay algo que es se activa particularmente cuando tienes tienes el ratón vale pulsado la rueda del ratón y mueves la cámara al mismo tiempo parece que eso lo vuelve más loco pero bueno en fin bueno pues eso lo que decía es que no sé en qué línea va a ir el el juego porque la idea es que es es un es un mundo post apocalíptico pero aquí técnicamente también no estamos en el apocalipsis así que no sé no sé en qué dirección ir a la trama del juego obviamente vamos a tener radiación y cosas de esas también vale lo has hecho bien lo que nos dice y bueno no sé que llevamos ya una horita imagino que esto os puede dar una una idea del juego desde luego si habéis jugado algún juego que se parece a esto tendréis una idea bien clara de cómo es si no yo personalmente es ya digo a mí el tipo de juego me mola desde luego no jugaría algo así en inglés y es uno de los motivos por los cuales no he traído Underrail al principio de los tiempos justo cuando salió el Underrail hice le hice un stream creo que no está en youtube eso ya porque es muy del principio de los tiempos creo que eso lo hacía solo en twitch pero claro es que es lo mismo es un juego que solo está en inglés y tiene muchísimo texto y no no sé no no puedo no puedo hacerlo así no puedo jugar estos juegos sin leer todo y traducirlo o sea son juegos que traducir en el momento es complicado incluso haciendo cosas un poco más breves como estaba haciendo en este episodio pero si ya digo si os mola el tipo de juego échatele un ojo porque bueno también estando en Early Access está más barato y y bueno el juego parece que por lo que sé está bastante vale hay bastante juego ya no es no es de estos que salen con dos horas de contenido y demás o que salen todos rotos y demás aunque bueno ya habéis visto que stats y eso o sea stats ¿dónde está? skills y eso faltan muchas por lo visto va a haber tres parches hasta la versión final está el roadmap ya marcado en el Early Access y y bueno pues eso no sé en fin bueno si no os llama el hecho de que esté en Early Access y demás pues al menos mantenedlo en vuestro radar si he puesto el tipo de juego en cualquier caso vamos a dejarlo aquí espero que lo hayáis pasado bien o que si no conocíais el juego pues al menos ahora lo conozcáis un poco más y y nada nos vemos la semana que viene con alguna otra cosa y hasta entonces como siempre adiós nos vemos la próxima y nos vemos la próxima